En los más recientes resultados de consulta Mitofsky, el candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí al gobierno del Estado, Octavio Pedrosa Gaitán, encabeza la preferencia electoral con 29.4%, seguido de Mónica Liliana Rangel Martínez, quien tuvo 19.8% y en el tercer lugar Ricardo Gallardo con 18.5%. Se puede observar que Octavio Pedrosa se despega casi 10 puntos porcentuales del segundo lugar en preferencias electorales. Por Alianza, la que integran el PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular también tiene la preferencia con 31.1%, seguida del Partido Verde y del Trabajo con 18.7%, Morena tiene un 20.5%, el resto de los candidatos apenas llegan al 1%. Otra de las encuestadoras como Campaigns and Elections México también señala que Pedrosa Gaitán aventaja con el 36% de la preferencia electoral. El resultado por encima de la candidata de Morena que suma 30% y el propuesto por el Verde y el Partido del Trabajo con el 21%. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.